Embajadora Abada, buena tarde, vicepresidenta. Muy buenas tardes, Juan Pablo, muchas gracias, Diana María, por la invitación a su prestigiosa medio de comunicación desde Colombia. Un fuerte abrazo para todos los colombianos y pues también para los ecuatorianos que se conectan a su transmisión. Bueno, pudiendo estar usted hoy en Ecuador, donde las cosas tampoco es que estén muy fáciles, el presidente Novoa está dando una batalla sin tregua a las bandas criminales. Usted está atendiendo el problema en el mundo, dando lo que pueda para tratar de encontrar la paz con el conflicto de jamás y evitar el derramamiento de sangre de todos los días en la franja de Gaza. Vicepresidenta, ¿cómo está viendo usted las cosas? ¿Hay alguna luz? Bueno, en torno a la pregunta, y cabe diferenciar en este momento, mejor hecho aclarar, Juan Pablo, el hecho de que sobre mí pesan dos cargos, ¿no? Uno, la vicepresidencia de la República, que no he dejado ser vicepresidenta de la República del Ecuador por voto popular. Y con el decreto presidencial tengo la figura de embajadora extraordinaria y plenipotenciaria en el país de Israel en torno al primer decreto que envió a la vicepresidencia, que es para evitar el escalamiento del conflicto entre Israel y Palestina. Entonces, en este momento quisiera yo hablarle como primero vicepresidenta antes que embajadora, ¿no? Porque el decreto presidencial que tenemos que cumplir nosotros ante el escalamiento del conflicto, en realidad no podemos hacer mucho en vista de que ya tenemos nosotros un representante en la ONU como parte del miembro del Consejo de Seguridad, por lo cual nos toca mirar desde el territorio nuestro ¿qué es lo que podemos hacer en favor a esto? Y en realidad todo el cuerpo diplomático internacional pues tiene claro que lo que nosotros abogamos es siempre por una paz, por el diálogo, por el camino, no en realidad ante un conflicto que puede seguir escalando en varios límites, porque ya no solamente es en el sur, es en el norte también, y pues cada día los israelíes están en este sufrimiento y dolor que ningún país obviamente quisiera pasarlo, ¿no? Entonces, la vía siempre va a ser el diálogo, la comunicación que se pueda tener hasta el día de ayer, por ejemplo, tuvimos una buena noticia en mitad de todo eso porque recordemos a los radioescuchas que pues hay 136 secuestrados, ¿no? Ecuador ha tomado la decisión y ha planteado ante el Consejo de Embajadores que por el tema humanitario nosotros podamos ser esa voz que también acompañe a las familias de los secuestrados. Son 136 personas civiles inocentes, entre ellos bebés, niños, madres, jóvenes, adultos, adultos mayores que se encuentran en un estado en realidad ya hace meses sin regresar a sus casas. Entonces, acá hay una fuerte campaña en la cual nosotros hemos decidido apoyar a las familias de los secuestrados para que los devuelvan. Esta voz tiene que ser al mundo, ¿no? Y aquí dentro de esto, la Embajada de Israel nos ha pedido al pueblo ecuatoriano que podamos también permitir que las familias visiten Ecuador, visiten al presidente Novoa, visiten una asamblea para que del testimonio de ellos, que un testimonio siempre va a edificar, un testimonio siempre va a mostrar la verdad, qué es lo que se vive con el terrorismo, qué es lo que se vive a través del miedo, para que justamente no vuelva a pasar, que en otros lugares no demos espacio y lugar a que esta injusticia llamado terrorismo se encuentre obviamente en nuestras calles, como también lo sufrió Colombia. Entonces, en este caso lo hemos tomado esta arista para apoyar y estar junto a la familia de los secuestrados y pues hacer junto con ellos las movilizaciones que acá permanentemente estamos con ellos cada semana. Hemos ido también al Kénese, que es el parte de la... se conoce así al Parlamento acá, para que también las familias puedan mostrar su sentimiento y dolor. Esto en cuanto a nuestro decreto de paz. Vicepresidenta, cuando usted fue enviada a Israel, usted dijo que el presidente Novoa había tomado una decisión apresurada, también en medio de una rueda de prensa dijo que era evidente el distanciamiento entre ustedes, que era algo que no se podía tapar el sol con un dedo, coloquialmente. Le pregunto actualmente por eso, en este momento tan crítico que atraviesa Ecuador, ¿cómo está la relación entre ustedes dos, entre el presidente Novoa y usted? Bueno, quería de igual manera, ¿no? El presidente Novoa, luego de mis declaraciones, que invité nuevamente a que se pueda ver un diálogo, que podamos conversar de lo que está pasando, que hasta el momento no se ha dado. Sigo invitándole al presidente Novoa a hablar y a conversar, porque Verónica Bat tiene un equipo de trabajo que se ha desarrollado alrededor de 24 años en el área política, y si compartimos un programa, obviamente un programa en el cual 5 millones de ecuatorianos creyeron y ellos votaron por nosotros, por nuestras propuestas de gobierno, pues en realidad eso no podemos perderlo de vista y tenemos que continuar. Yo sigo siendo la línea coherente de la política, que lo que piensa, hace, sí, y también dice. Entonces, en esta línea, pues obviamente nosotros nos hemos mantenido, aceptando un decreto que a la larga históricamente nosotros no podemos ser la solución de eso, no obstante, el permitir que yo esté aquí era el tema político únicamente, que sabemos que nuestros países hoy en día muy poco respetan un Estado de Derecho, o muy poco respetan la institucionalidad y la fuerza de la institucionalidad. En realidad debilita, debilita un Ecuador que en este momento sangra, sigue debilitando por la falta de unidad, por la falta de coherencia política, la ausencia de la política real hace que la violencia en nuestros países sea en realidad el pan de Cádiz. Señora vicepresidenta, yo le entiendo perfectamente su posición, pero la pregunta de Ana María, pues tenemos que mirar un poquitico atrás lo que ha pasado en Ecuador, y es que es prácticamente un común denominador los enfrentamientos que hay entre vicepresidente y presidente después de elegidos. ¿Eso a qué se debe? ¿Por qué siempre estamos repitiendo la historia de este fantasma, de que hay un distanciamiento y después viene un conflicto político mayor, y después viene que el vicepresidente, o en este caso la señora vicepresidenta, pues ya vaya perdiendo la conexión de la fórmula con la que fue elegida? Bueno, la respuesta, y como usted acaba de mencionar, lo que no es nueva, cierto, nuevo es que hayan enviado un presidente a un país en realidad donde se desarrolla un conflicto, a una vicepresidenta, y acá en Israel es nuevo también en la historia que una segunda mandataria esté viviendo en su país. No hay una forma legal que explique eso. Muchos me dicen vicepresidenta, otros me dicen embajadora, y otros me dicen cómo tengo que llamarla, por ejemplo. Entonces, en realidad, esta incoherencia, porque son incoherencias, son contradicciones que en realidad un gobernante es elegido para gobernar su pueblo. Entonces, no podemos vivir creyendo que hay fantasmas en torno a los gobernantes cuando yo estoy gobernando. En realidad, este síntoma se da porque el latinoamericano siempre está pensando en torno a cómo mantenerse en el poder y no cómo servirlo. Entonces, uno plantea un plan de trabajo para sacar de la inseguridad, porque no es nuevo que Ecuador estaba inseguro, no es nuevo que existe narcopolítica y un narcoestado en el Ecuador, no es nuevo que nos falta, estamos pobres y tenemos la falta de empleo. No es pobre, en realidad, y no es desconocido para los políticos el cuadro del Ecuador. Hoy se ahondó, obviamente, porque hemos tocado, ni siquiera creo yo el fondo, porque la constituyente a la cual yo me he referido 24 años de mi vida, la constituyente del 2008 fue el cáncer, fue el inicio de lo que hoy vive como resultado del Ecuador. Pura constituyente socialcomunista, por donde usted lo mire, y eso es lo que he defendido en principios y en valores para plantear un programa, por ejemplo, con una consulta popular que nosotros planteamos dentro de campaña política a los ecuatorianos, una propuesta para cambiar la estructura de un país. Y eso quiere decir camino al cambio de la constitución del país, que es lo que ha permitido que la narcopolítica ingrese al país desplazando toda la institucionalidad, como es el Estado de Derecho y sus tres poderes. Hoy tenemos cinco poderes en el Ecuador, lo cual en esos poderes creados se ha gestado, como es el caso Metástasis, que es una de las pruebas más fidedignas de este rompimiento de un Estado de Derecho, como tiene que funcionar en lo normal. Vicepresidenta, Ecuador atraviesa actualmente un momento sumamente complicado en lo social, sobre todo temas de violencia, en narcotráfico, en las cárceles, la crisis también es realmente impactante, pero no es algo nuevo, desde hace algunos años. El presidente Novoa, ante todo esto, tomó la decisión de declarar el conflicto armado interno y ha tomado una serie de medidas bastante radicales. ¿Usted cómo ve estas medidas que ha tomado el presidente Novoa? ¿Cree que van a resultar efectivas ante la situación que atraviesa actualmente Ecuador? Las decisiones tomadas al momento de que pasó esta noche oscura en Ecuador y este día oscuro de Ecuador, que nunca lo voy a olvidar, lo reconocí en un comunicado en mis redes oficiales, aplaudo el accionar del gobernante en este momento de emergencia, en donde tuvo que activar las fuerzas del orden para que se pueda recobrar la paz en nuestras calles. Eso es lo correcto. Lo correcto es, y aún este país en donde estoy, nos enseña justamente que al terrorismo se le tiene que tratar como terrorismo, pero tiene que haber firmeza también en el cambio de la estructura, porque si no cambiamos la estructura como es, por ejemplo, el tema de justicia, siguen asesinando a nuestros fiscales, siguen asesinando a la gente que habla la verdad y que quiere recobrar en realidad el orden y la justicia en un país. Sin una injusticia en un país no hacemos nada, por más que tengamos a toda la fuerza, la fuerza pública en nuestras calles, en donde su trabajo, su esfuerzo, su sacrificio, el peligro de sus vidas eminente se resuelve a veces en juzgados, en donde vuelven a liberar a aquellos que apresaron, y se sigue dando. El sistema está hecho para hacer eso, para delinquir. Entonces, si no hay un cambio estructural que se puede, a través de la gran oportunidad de tener una consulta en este momento, camino hacia el cambio de una constitución, y ese sería lo correcto para recobrar en realidad el orden del país, entonces, en realidad, no estamos haciendo el trabajo completo. Pero, señora vicepresidenta, el presidente Novoa, porque usted plantea algo realmente novedoso, a nosotros nos tocó hacer lo mismo, cuando tuvimos el problema con Pablo Escobar, tocó reorganizar y cambiar la constitución. ¿Usted cree que el presidente Novoa está de acuerdo con, en este momento, hacer una consulta para tocar la constitución? Mi opinión, como Verónica, vicepresidenta del país, debería tomar en cuenta esas sugerencias, en realidad, que no solamente se lo hago yo, y se lo he dicho yo, muchos, y como ustedes acaban también de contarme desde su experiencia, desde su experticia, desde su conocimiento constitucional, y lo que ha venido viviendo el país desde el 2008 hasta este momento, nos da claras líneas qué es lo que tiene que cambiar. Entonces, yo no creo en las curitas, en realidad, ante el cáncer que tenemos y metástasis que tenemos, una cura no puede ser simplemente mirar una reforma, y reformas que en realidad están dentro de la constitución, que únicamente lo que se necesita es poner en orden para que se ejecute lo que ya a veces en ley lo tenemos también, ¿no? Entonces, no todo es malo dentro de la propuesta de la consulta popular, no suena malo, pero en realidad no arregla mucho, porque a la final es todo un sistema que está hecho para que ese desorden, el narcoestado funcione, y eso es lo que debería repensar el presidente. Señora vicepresidenta, cuando usted tiene esta interesantísima charla sobre su punto de vista con el señor presidente, ¿el qué le dice? ¿Qué tanto se interesa en esa propuesta suya? Bueno, en realidad no la escucha, porque no es primera vez que la hablo. Yo llevo esto, Juan Pablo, hablando 20 años de mi vida, enseñando en escuelas políticas, enseñando a los jóvenes, enseñando a los sistemas, en realidad lo que es la política pública real y qué transformación debe tener para que las cosas funcionen. Entonces, en realidad creo que no me escucha, y no escucha no solo a mí, sino a mucha gente que requiere, sin duda alguna, de este cambio que Ecuador necesita en su raíz, en su estructura, si queremos hablar de un futuro del Ecuador. Pero mire, imagínese usted que muy seguramente en este momento este programa lo están escuchando en Ecuador, ecuatorianos, por ejemplo, en España, donde hay muchísimos, ecuatorianos en Colombia, ecuatorianos donde está nuestra emisión global, y que la vicepresidenta diga que el presidente no la escucha, pues es una señal de que hay un, no un rompimiento, pero de que hay una falta de... Diferencias. De empatía por cuenta de estas diferencias, pero que el vicepresidente no escuche, el presidente no escuche a su vicepresidenta, y ella lo reconozca en un programa de radio, pues sí es una señal de que, pues como que no hay mucho ambiente por estos días. Bueno, en realidad, este, Julio, la verdad, yo me comprometí con el pueblo ecuatoriano, mi compromiso siempre ha sido con el pueblo ecuatoriano, y voy a hacerlo en el lugar que esté, en el lugar de donde he estado siempre para los ecuatorianos, es lo que voy a hacer. Y en realidad, preguntas que ni siquiera yo mismo me puedo responder, no obstante, yo tengo la libre decisión, estoy en un país libre, democrático, todo menos hasta ahora en Ecuador, en donde la libertad de expresión tiene que ser validada. Es decir, no por expresar mi pensar distinto me pueden perseguir, me pueden desterrar, me pueden cualquier cosa hacer en nombre de ello por pensar distinto. Yo quería que seguir pensando así es prácticamente cortar las alas al desarrollo de una nación. Entonces, más bien siempre mi invitación va a ser a conversar una vez más al presidente, incluso con todo lo que estamos haciendo aquí en Israel para Ecuador, a través de la embajada, invitarla a que visite Israel Jerusalén. Nosotros tenemos un centro de innovación y tecnología que no se ha inaugurado desde el gobierno anterior y que estamos moviendo para que pueda abrirse y dar oportunidad a muchos jóvenes ecuatorianos que podrían estar estudiando y capacitándose en este lugar. Estamos en el lugar más grande de innovación y tecnología del planeta. Entonces, podemos también mirar las oportunidades, pero es en realidad un llamado y ya es el presidente quien puede decidirlo. Señora vicepresidenta, a uno le da la impresión de que usted, por razones patrióticas, hizo parte de ese etiquete para las elecciones que tuvo tanto éxito y que lleva al presidente Novoa a la presidencia y usted a la vicepresidencia. Pero no será que de pronto usted no quería estar en ese etiquete y las circunstancias políticas la llevaron a estar en ese etiquete sin que fuera de su total agrado? Bueno, en realidad yo soy una persona adulta, madura y madura políticamente. Es decir, cuando llego a conversaciones para plantear un programa, para plantear una opción, tengo que ver si valida o no valida mi pensamiento. Entonces, han validado mi pensamiento, por eso decidí participar dentro de unas elecciones. Ahora que después haya un cambio, pues que no se entiende porque el trabajo he desempeñado mi campaña como en el sur, en el centro, en la Amazonía, porque soy una mujer que pertenece parte de eso y esa fue una de las estrategias por la cual el presidente vio en mí la capacidad de votación en esas áreas donde él no alcanzaba. Entonces, claramente las votaciones ganaron en esos lugares, en la sierra, en la Amazonía ecuatoriana. Sí, pero es un trabajo de 20 años que he tenido ahí, por lo cual no creo que el presidente haya visto algo que no le haya sumado a él. Por eso está y estamos en un gobierno. Hemos ganado un gobierno y bueno, en realidad creería que lo más sensato es dar paso a ese programa que sí se hizo de manera comunalmente y llegando a estos acuerdos de colocar las cosas que al Ecuador le va a servir. Pero, vicepresidenta, está clarísima su explicación. Usted le dio a él una votación en unos lugares que él no la tenía y por eso ganó las elecciones. Pero en la parte del programa, ¿el presidente Novoa de hoy es el mismo presidente de Novoa con el que usted hizo campaña o ese programa se cambió a hoy? Bueno, lastimosamente lo que se propuso en campaña no se está cumpliendo. El Estado del país, Julio, no es culpa de este gobierno. Lo que acontece en el Ecuador viene siendo la consecuencia de seguir permaneciendo en el mismo sistema todo el tiempo con los gobiernos anteriores y que ninguno se ha atrevido a cambiar y a poner sobre la mesa el cambio verdadero del Ecuador y lo mantiene. Ese no era el compromiso de mantener el mismo sistema en el Ecuador. El compromiso, por eso nuestra propuesta era una consulta popular siempre enrumbada hacia el cambio real estructural del país. Bajar impuestos era una de nuestras propuestas. Generar empleo era una de nuestras propuestas. Dar la seguridad jurídica era una de nuestras propuestas. Y bueno, si usted me dice que hasta el momento el presidente ha hecho algo en este tema, entonces en realidad podría decir que estamos intentando por lo menos cumplir el programa. Y algo muy importante que vuelvo nuevamente a destacar, yo no soy una mujer de pensamiento socialista. Nunca lo he sido, no lo voy a ser, no participo de los valores porque a lo largo de la historia el haber ejecutado esos valores lo único que ha llevado a las diferentes naciones es a la pobreza, es a la falta de empleo, es al caos, es a la violencia. Entonces, yo no he estado ni en mis planes pactar con los mismos de siempre, pactar con aquellos que han traído esa constituyente en el 2008 al país, no está en mis planes sentarme a hacer eso y no lo voy a hacer en realidad. Señora vicepresidenta, estamos escuchando no solamente a la vicepresidenta y a la embajadora de Ecuador ante el gobierno de Israel. Estamos escuchando a una mujer muy preparada con un norte de país muy claro en su mente y a una mujer que tiene todos los méritos para ser presidenta de su país. Está hablando usted de un programa concreto, siendo usted parte de un gobierno en donde claramente pues usted no está participando. Usted participó de una campaña, hizo parte de un programa y eso no es lo que está pasando hoy. Es decir, usted es una candidata presidencial sobrada en potencia. ¿Cuándo va a resolver eso? ¿Qué tiempo tiene usted para resolver si lo que usted quiere es más bien ser candidata a la presidencia de su país? Yo no me anticipo tanto, Julio, más bien me concreto siempre en el presente. Para mí es importante vivir el presente y el presente en este momento me da para que cumpla con la voluntad del pueblo ecuatoriano de haberse elegido para esta época y este periodo. Me voy a mantener sin duda alguna enfocada en cómo sacar los resultados a los ecuatorianos de lo que he hecho en la propuesta de cambio para mi país. Es decir, a través de este próspero país que tiene oportunidades me han puesto como un objetivo a través de la Cancillería de Ecuador nos llegó a nuestra oficina en Israel para plantear objetivos y metas que nos pusieron. Por ejemplo, el tema de los 25.000 empleos y becas convenios suscritos porque una embajada lo que hace es unir los puentes económicos los puentes de desarrollo en los temas bilaterales y multilaterales y les recuerdo pues también a ustedes y al pueblo ecuatoriano que yo no soy formada para la diplomacia yo no soy una diplomática yo soy una política no obstante en este corto tiempo lo que he hecho es seguir nada más aquellos procesos que se han quedado estancados desde los gobiernos anteriores es darle diaridad es darle gestión es darle rapidez para que se puedan concretar empleos para que se puedan concretar todo lo que este país en innovación y tecnología y conocimiento quiere brindar al Ecuador porque es un país muy generoso y eso han demostrado su gobierno al abrirnos las puertas y darnos paso para que empecemos a gestionar todo lo que sea en oportunidad al país y también quiero aclarar algo no es que yo me siento feliz de generar empleos acá en el país cuando en realidad debería hacerlo en el Ecuador debería estar empleando y creando oportunidades para los ecuatorianos entonces para mí no es que es un punto de orgullo tener que cumplir una meta de 25 mil empleos en este país eso quiere hacer la diferencia y eso es lo que se está gestando en este momento como parte de la embajada si vicepresidenta justamente le quiero preguntar por esto que usted menciona los 25 mil empleos en Israel para ecuatorianos de manera legal y ciertamente me parece una idea muy interesante como se llegó con Israel a un acuerdo para llevar mano de obra ecuatoriana de manera legal 25 mil personas en un país pues que en este caso obviamente también tiene incluso problemas de desempleo Ecuador me refiero a Israel para trabajar en conjunto ¿cómo fue ese proceso? Bueno en realidad el momento que llegué el 10 de diciembre a cumplir el decreto presidencial a la siguiente semana pedí una reunión con el embajador en Israel amablemente nos recibió y pues claramente ellos tienen de que soy una mandataria la que está viviendo en su país lo que ha permitido como vuelvo a repetir que se nos abran los caminos entonces le pedí al embajador que pues nos dé los cinco obviamente proyectos que se han quedado y los más importantes entonces él supo hablar desde su realidad y es que Israel por el tema conflicto que está pasando se quedó con alrededor de doscientas mil plazas de empleo por el tema de la guerra entonces no hay quien ocupe esos lugares y que en estos lugares mayormente estamos tocando temas como la agricultura la construcción el tema de la innovación y la tecnología por lo cual se requiere esas plazas de trabajo y ellos lo necesitan urgente y quieren hacerlo con los ecuatorianos entonces desde ese momento nosotros nos pusimos a trabajar para que todo se dé de manera ordenada y de manera justa y transparente con lo que tenemos que hacer entonces necesitamos obviamente al gobierno israelita sus diferentes instituciones con quienes ya nos hemos reunido la parte de economía la parte de comercio y sobre todo el plan porque nosotros trazamos un programa recuerde que yo vengo de ser una mujer que planea y planifique y programa entonces el programa Misión Paz se trata de que los ecuatorianos que puedan subir a desempeñar el empleo legalizado en donde los empresarios porque son los empresarios quienes originan los empleos no son los gobiernos ellos requieren enviar al gobierno israelita para que puedan subir esa mano de obra y obviamente nosotros podamos canalizar esa ayuda hacia israel pero los ecuatorianos que suban estando en este contexto ellos también podrían llevar educación desde este momento entonces hemos hablado con las universidades diferentes una de ellas la hebrea de jerusalén el otro es la asociación que se encarga para el desarrollo y la cooperativa internacional para que generen esta educación a los ecuatorianos y trasladan las nuevas tecnologías que es lo que hay más grande en este país pero a veces esto quiero dejar claro Ana María para terminar en realidad a veces la forma de querer politizar oportunidades y procesos que son importantes para el país siempre se van a quedar estancados mientras querramos politizar y eso es un llamado sin duda alguna a este punto específico cuando se quiere hacer algo para generar oportunidades en el país vicepresidenta la canciller de Ecuador había mencionado que Ecuador no reconocía el gobierno de Maduro sin embargo hace tan solo algunos minutos el presidente Daniel Novoa desmintió esto sin embargo dijo que no van a reconocer las próximas elecciones presidenciales en Venezuela ¿cuál es su postura frente a esta decisión de no reconocer las próximas elecciones en Venezuela? En realidad nosotros siempre hemos sido participantes del papel que ha tomado María Corina desde hace muchos años en Venezuela en búsqueda de luchar la libertad para su país ¿no? Pues como pensadora de aquellos respetos y derechos naturales como es la vida la libertad de los pueblos y naciones sin duda alguna estoy muy por lejos de reconocer al comunismo y al socialismo de manera sobre todo indebida e ilegal y con fraude y entonces yo condeno sin duda alguna estas actuaciones ¿sí? porque un país también puede elegir el comunismo o el socialismo pero que sea por su voluntad y no por justamente los temas que sabemos que en Venezuela existe y el modelo es claro en aquellos países que lo que hacen es manipular las elecciones y la voluntad democrática del país entonces yo también estoy por lejos de aceptar un proceso democrático que en realidad no lo es democrático y es manipulado vicepresidenta gracias por su tiempo yo tengo una última curiosidad el presidente Novoa le dio una opción distinta a ser embajador en Israel le ofreció otro país o solamente Israel no el decreto fue directamente hacia Israel nunca se sentó a hablar conmigo cierto y pues eso de que me puede enviar a la Antártida tampoco me lo había planteado así que más bien yo le invito al presidente Novoa que venga a Israel y venga a hacer los lazos fuertes que necesita Ecuador en este momento para dar oportunidad ¿Usted cree que él exploró la posibilidad de la Antártida a un sitio más lejano que Ecuador? La verdad este por lo como pintan las cosas parecía que puede ser posible ¿no? todo es posible Ulam Ulam Siberia en fin embajadora gracias por atendernos ha sido usted muy amable ojalá que mejoren las cosas de Israel con Gaza mejoren las relaciones de Israel con Ecuador y lo mejor para el futuro de su país ha sido usted muy amable señora embajadora vicepresidenta